hola murciélagos buenas tardes bueno pues vamos a preparar acá una lasaña acá ya está el pollo por acá tenemos él el fondo de pollo para hacer una crema con eso para hacer la bechamel y acá tenemos la carne molida es tierna pulpa se lo recomiendo que no compren barata la carne o sea como para economizar no porque después les va a quedar de sabor diferente entonces vamos a hacer un paso a paso para que estén pendientes